Durante el mes de junio también, el 3 de junio, el día del Ni Una Menos, en los momentos previos, en las horas previas, en la Universidad Nacional del Comahue se inauguró, se dio el primer paso para la Escuela Feminista Graciela Alonso. No quiero robar más tiempo, hubo un trabajo soberbio de nuestra compañera Ayelén Santillán registrando esos momentos impactantes que tienen que ver con la memoria de una luchadora feminista incansable por los derechos, también involucrando a los pueblos originarios. Por eso los pueblos originarios también dijeron presente en la inauguración de la Escuela Feminista Graciela Alonso. El trabajo de Ayelén Santillán hoy nos acompaña en esta segunda parte de nuestro cartago y el reflejo de lo que fueron esas jornadas inolvidables de la inauguración de la Escuela Feminista Graciela Alonso. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas. Sabiamente Sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y esa inconstancia No es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas. Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente De esa trama de jurados que impulsamos hace tantos años desde la reunión. Ah, no sé si tantos, hace 10 años Por eso mismo queremos una escuela para hablar el lenguaje y la lengua de los problemas. Porque si no provocamos es que nos acomodamos y nos conformamos. Venimos siendo testigos interesadas y partícipes de otros tiempos para los feminismos. Los feminismos despiertan intereses Y esto, lejos de conformarnos Y esto, lejos de conformarnos, nos pone ante nuevas responsabilidades y desafíos. Y las constataciones no nos impiden ver Que no solo los sistemas de opresión no se acabaron Sino que perfeccionan todos los días sus modos Tanto que hasta se apropian de nuestras agencias Y esto tiene que hacernos levantar alertas Saber que estamos siempre en zonas de riesgos Y esos riesgos pueden ser las cooptaciones Esas zonas de riesgos que nos empujan A que solo pensemos Y armemos política con lo posible de ser pensado Hay que estar alertas a eso Sería lo que Sara Med, otra vez, llama fatalismo disciplinario Eso que nos hace presumir que solo se pueden reproducir los discursos que tenemos por delante Aún dentro de los propios movimientos de resistencia Y para que negarlo Aún dentro de los propios feminismos Cierro diciendo que vivir una vida feminista Vivir una escuela feminista, podríamos decir hoy Es pensar cómo nos conectamos Y nos apoyamos en nuestro proyecto común De desmantelar el mundo Muchas gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Uhhh